Tenemos dos cabañas y estas cabañas se hicieron con la experiencia, más de 15 años de experiencia en este lugar. Entonces tienen una chiflonera con doble puerta, donde tú puedes dejar tus cosas en invierno o en verano, digamos, pero no pierdes el calor que tiene la cabaña. Una cocina totalmente equipada, estufa pellet, que le da un calor perfecto a la cabaña, además que tú siempre ves una llama, entonces ya ver una llama es diferente a que sea calefacción central. En el living, digamos, hay una cama nido, cosa que puedan dormir dos personas y entras al dormitorio principal con una cama super clean, muy acogedora y con maderas recicladas de acá. Y hay un baño completamente equipado. La cabaña también está con internet satelital, así que para la gente que tenga que trabajar es perfecto, dentro de la tranquilidad que uno requiere. En la terraza contamos con el hot tub individual para la gente de la cabaña, además de una parrilla de acero inoxidable. Ahora todo esto en el bosque de Araucaria, donde tú miras te vas a encontrar con Araucarias y hacia el frontis, digamos, el jardín. Al final con una laguna donde hay una diversidad de aves que hace muy especial la experiencia de estar en estas cabañas.